¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, yo pensaba cuando me metió el gol que iba a ser un poquito más fácil, pero me está sorprendiendo Georgia muchísimo. Y además tiene las ideas muy claras de lo que quieren hacer. ¡Ahí va Ferran! ¡Quería meter el balón para Gaby! ¡Gaby falta! La pitó el juez de línea, no la pitó el árbitro. ¡Parece una obstrucción! Bueno, el árbitro ha pitado falta. Golpeo, yo creo que golpeo no hay, pero bueno. ¡Cochoras, Billy! Ha metido el pie. Y el gol de Jorge no se queja. Está muy ruletero hoy, Gaby, ¿eh? Bueno, Gaby es ruletero, ¿eh? Exactamente. Yo estoy con Manolo, es que siempre, lo hace siempre. Es una cosa que tenía que ir quitando ya, porque no le hace falta. Se cae en el suelo dentro de las asistencias. No, no le hace falta hacer eso. ¿Hay gol en Escocia, Mansilla? Sí, se vuelve a adelantar Noruega. Marca Larsen el delantero del Celta de Vigo. Minuto 20 de partido. Escocia 1, Noruega 2. Están jugando para nosotros, ¿eh? Sí, Jalán está lesionado, ¿no? A ver si llega el partido del City con el Liverpool. Por eso ganó. Decían esta mañana que iba a llegar, Maldini. Vamos a ver. Que no esté lesionado, Gaby. A ver, ¿qué le pasa? Bueno, pues se ha llevado un golpe, de momento no se ha levantado del suelo. Han entrado ahí las asistencias y vamos a ver si puede salir. Más que el golpe es el giro. El giro que hace con el tobillo. No, no, el giro que hace con el tobillo, ahí. ¿Ves el giro? Sancet sale a calentar por si acaso no pudiera ser. Es rodilla, ¿eh? Sí, sí, es que se ha tirado todo el tobillo y la rodilla al mismo tiempo. Le pilla apoyado el golpe, le pegando por detrás, ¿eh? Le pilla apoyado y la rodilla, ¿eh? Sí, sí, pues ojito, ¿eh? Puede ser que se le haya girado la rodilla. Sí, le están haciendo el cajón. Le está haciendo Oscar celada el cajón. Digamos, Poli, que de las repúblicas soviéticas que se desintegraron después del 91, aparte de Rusia, evidentemente, las que más tradición futbolística tenían en Ucrania y Georgia. Ah, claro. Y Georgia, digamos que más o menos está en su nivel, ¿de acuerdo? Que en las selecciones buenas de la Unión Soviética siempre había georgián. Sí, a Gabi le meten la rodilla atrás y le tiembla todo. Le han hecho la prueba y ya se ha levantado, ¿no, Miguelito? Sí, está ahí flexionando la rodilla derecha. Le están echando ahora spray en la banda. Todavía no ha ingresado en el campo, pero parece que va a poder seguir. Ojito que va Fabián. Habla con él, Ferran. Zurdo y diestro le pegará el zurdo. ¿Qué le puede meter Comba? 21 y medio. Buscamos el Ecuador de la primera parte. Estamos en él. José Zorrilla. Estamos en Pucela. Estamos con España. Ahí la pone Fabi. Paradón. De Mamardasvili por dos veces. Córner. Bueno, le mató Morata de segunda, ¿eh? El portero es que es buenísimo. Hace unas cosas porque le ha pegado Fabián extraordinario. Así decir que venía de dos días. Sí. Medio raro. Pero que no es ningún desconocido. No nos puede sorprender que Mamardas haga seis o siete paradas buenas en el partido. Espérate que volverá a ponerla, que volverá a ponerla Ferran. Ferran con la pierna derecha la pone. Lo abre mucho el segundo palo. Otra vez Lenormand. Rodri de cabeza. Morata la quiere bajar. Gaby la pelea. El balón que queda muerto. Y lo saca con todo lo que puede. Si es que puede, con algo que ver Kelia. Se la ha llevado Gaby entre gigantes ahí, ¿eh? Cuidado, se ha hecho daño otra vez en la rodilla. Ojo, porque se está tocando otra vez la rodilla derecha. Sí, sí. Ahora sí está cojeando. Está fastidiado, ¿eh? Sí. Se ha dañado la rodilla. No va a poder seguir. Pero que le quite, hombre, que le quite. Le va a entrar a Sancet por él, ¿eh? Claro, porque ¿para qué va a arriesgar? Está asustado, ¿eh? Está asustado, ¿eh? No, no, que no se trata de arriesgar, Poli, que no puede. Que tiene mínimo un desvince. No puede ni apoyar. No puede ni apoyar. Está asustado porque a lo mejor antes ha hecho daño de verdad. Y como está joven, no tiene ningún caro de suena. Cuidado, ¿eh? En la musculatura de la rodilla se te inhibe y sientes la pierna suelta y te asustas porque no sabes lo que te pasa. Cuidado, ¿eh? Cuidado que el chaval tiene cara de sufrimiento, ¿eh? Pero vamos a pensar que es un esguince y ya está. Tiene el chaval cara de sufrimiento, ¿eh? Te digo que creo que no va a poder seguir. Igual que antes sí transmitía buenas sensaciones, ahora no. ¿Ves aquí como...? Yo creo que se le ha vuelto a quedar la rodilla, la ha fallado. No, no, no. El salto de cabeza a lo mejor. Cuando tienes un compromiso en la rodilla, Manolo, se te inhibe, se te inhibe la musculatura y sientes que la articulación la tienes suelta. Y ese es el miedo, esa sensación, la que ha tenido él y la que describe. Pero que puede quedarse en un simple esguince leve, que no pasa nada. Está pegándose la cara con el guante, mirando al cielo. Está preocupado el jugador del Barça que se marcha al lado del fisio. Juan Carlos Hernández y el doctor Celada. Para ahora el camino y se va fastidiado y cojeando con molestias en la rodilla. Mirá, qué bonito gesto. Pero el seleccionador georgiano sale en su encuentro para abrazarle. Sí, ha sido un detalle de... Supongo que desearle, por parte de Sañol, que no sea nada. Porque después de todas las noticias... ¡Ojo! Allá córner. A punto de marcar, Georgia, el 1-2. Y Cañizares tiene la cara de tener una cosa que no le ha pasado nunca. Y no sabe lo que es. El problema es que el acceso a los estuarios de Zorilla son escaleras para arriba. Yo quiero pensar que es simplemente un esguince, la musculatura... ¡Saca el córner! Morata ataca el primer palo y lo defiende bien. España está jugando con 10. El más... ¡Saca el booza! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.